Es decir, había muchas maneras de llegar a esa bolsa para la renta básica y poder atender lo más importante que tenía el Estado y que tiene el Estado, que es que la gente no tenga hambre. Esa es la mayor responsabilidad del Estado, que la gente no tenga hambre, entregarle unas transferencias monetarias, que no es un regalo, que no es una limosna, es un derecho, es un derecho consagrado en la Constitución, que se llama el derecho a la vida digna. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Puso una renta que se llama ingreso solidario, que no son los 877 mil pesos por hogar que nosotros decíamos, sino 160 mil pesos por hogar. Eso da 1.600 pesos diarios por persona. Eso es una ridiculez, eso es una limosna, eso es una humillación. Pero además no eran 6 millones de hogares. Y que además el senador no le ha llegado a la gente que realmente le debería llegar, ¿no? Y que no le está llegando, pero además son 2.8 millones de hogares o 3 millones de hogares y resulta que son 9 millones de hogares los que están demandando ese apoyo del Estado, que es simplemente una protección que el Estado le debe a los ciudadanos de acuerdo con el mandato constitucional. Es que estos funcionarios no saben y no recuerdan que son empleados del pueblo, son elegidos por la gente, pagados por el pueblo con los impuestos que todos pagamos. Pero además que están allí en funciones de Estado, tanto en el gobierno como en el Congreso, para cumplir la Constitución. Y la Constitución lo que habla es que este Estado está constituido sobre las bases de la solidaridad y tiene como responsabilidad proteger los derechos de las personas, empezando por el derecho a la vida digna.